I love, Coral Gables. Laura Artal se viste en Maya, Bailete y la Boutique, Metro Bait y Móvil y su tienda en el Doral. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Hola, ¿qué tal? Bueno, tú vas a un restaurante y entonces tú escoges un primer plato. Decides poner una ensalada, poner una sopa, ¿verdad? Segundo plato, bueno, que hay bollo, que si hay carne, que si hay pescado, etc. Y después viene el postre. Bueno, pues eso está bien en un restaurante. Pero esas son las elecciones para Maduro. Una especie de restaurante, porque él escoge el candidato Maduro escoge cuándo y contra quién se va a enfrentar. Esta no, porque no gano. Aquel tampoco, porque me... Entonces resulta que además el tipo está de último en todas las encuestas. Porque esa es la realidad. Porque Maduro nunca fue electo en Venezuela. Cuando fue a la elección perdió con Capriles. Y eso que le inventaron votos que fue agarrón. De ahí en adelante, ¿qué ha hecho Maduro que el pueblo se sienta agradecido con él? Se sienta en deuda. Ha permitido una maraña para que roben y terminen de acabar con la riqueza venezolana. Ese es. Y pasará la historia como esto. el que abrió la puerta para que cojan todo lo que se puedan llevar. Ahora, en el pacto de segundas intenciones, en ese juego de política golpeándose por debajo de la mesa, empiezan los acuerdos sórdidos. los cuadraturas para ver cómo llegamos y cómo frenamos al otro. Y en ese manto de mediocridad continua y sistemática, hay una estructura del Estado que se presta para este juego. Y a la hora de la verdad, entonces, utilizas el argumento de que estás negociando para que Washington te apruebe. Porque Washington es el causante que el Bolívar se devalúe. porque Washington es el causante de que no se venda petróleo, porque Washington es el causante que al primo mío le dio gripe. Washington es la causa de todo. Muy, muy parecido al discurso de La Habana Cuba. Ahora, ¿qué ocurre? Que en el fondo no existe un Estado de Derecho. No existe funcionarios adecuados y electos conforme a la ley. Y entonces, el que inhabilitó en una oportunidad, ahora pasa a ser presidente del Consejo Nacional Electoral. y entonces es el pacto continuo de medio tratar de llegar y salvarse un año o dos años o tres años. Y este es el marco referencial en el que nos encontramos en el momento actual. Con el disimulado apoyo de una cierta oposición que quiere seguir manteniendo su beneficio bajo una excusa muy criolla de eso es lo que hay. Dentro de esto resalta un personaje como es Vladimir Padrino López quien coloca un Twitter no sé si lo tenemos por ahí la paz y la estabilidad han sido grandes victorias del Estado venezolano. La paz y la estabilidad ellas han viabilizado la recuperación económica perdón perdón recuperación económica cuál recuperación económica la cual ya es palpable no lo que es palpable es que se han ido siete millones de personas del territorio sin embargo escribe el general en jefe Vladimir Padrino las sanciones coercitivas valga la redundancia hay sanciones que no son coercitivas unilaterales tratan de detener la marcha de Venezuela hacia su destino de prosperidad cuál destino de prosperidad si continuamente es la devaluación mientras el imperialismo muestra su desesperación ante el fin de su hegemonía hegemonía cuánto tiempo tiene el chavismo mandando en Venezuela cuál es la hegemonía la voluntad de nuestro pueblo es indoblegable Venezuela vencerá vencerá qué vencerá la miseria vencerá el desempleo palabras grandirlocuentes que no dicen nada cuánto está la productividad petrolera padrino menos de la tercera parte de lo que había antes cuánto ha sido la devaluación del bolívar padrino desde que llegó maduro cuántos venezolanos se han tenido que ir a otros países para encontrar trabajo cómo queda esto con las riquezas venezolanas que han sido deterioradas que han sido saqueadas y ahora pones al ejército a marchar para protegerlo por favor sin ir más lejos en la administración de la cual tú formas parte cuántos fueron votados por el ministro de energía te acuerdas qué pasó de aquellos 25 mil millones de dólares explícame dónde está la recuperación económica dame cifras dame hechos no pretentes desfiles ni juegos de guerra contra nadie ese es el general en jefe que tenemos llévatelo chau no